Se que ocurrieron cosas, princesa hermosa, no muy agradables en la relación Y para mi esto fue una frustración Que no tuvo el carácter para valorarte y casi me enredo en la tentación Y para mi esto fue una frustración Pero hoy quiero decirte lo que siento, que grito mi niña no vivo, yo te esperaré porque quiero Llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu mal es mujer Hoy quiero tratarte como dice el padre, llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu mal es mujer Eres importante y debo honrarte Escúchame, atiéndeme solo por un segundo, te lo diré a solas o delante de todo el mundo Pero es que ya con las llamadas yo no me conformo, y del que vengo a hablarte de ese nunca me abochorno Yo sé que es raro la forma en la que me proyecto, pero el que me envió es sabio y también perfecto No es mucho tiempo el que juntos tú y yo llevamos, pero fue suficiente porque nos desenfocamos En ese día en el que decido hablarte, quiero decirte que él formó ya mi carácter Y aunque juntos conocemos el camino de verdad, la tentación nos perseguía y nos quiso desviar Pero a mi Dios mi corazón se aferra, si eres mujer eres princesa, yo no sé por qué las llaman perlas Porque mi Dios va a hacer las cosas con excelencia, espero que cojan consejos y también conciencia De que son princesas de Dios, ok Pero hoy quiero decirte lo que siento, ya Cristo viví y ya no vivo yo, y ahora tengo un nuevo corazón Pero hoy quiero decirte lo que siento, ya Cristo viví y ya no vivo yo, y esperaré porque quiero Llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu padre es mujer, hoy quiero tratarte como dice el padre Llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu padre es mujer, eres importante y debo honrarte Es importante que tú entiendas, lo que el espíritu me dice, mi vida, mi reina, si le pagamos al padre Todo lo que tendremos en un futuro será un desastre, solo comienzo porque Dios lo quiso No quiero desviarme de la mano que no levantó del piso, la mano que no ayudó en la tempestad No quiero repagarlo con infidelidad, yo quiero ser de pie hasta la muerte Entiéndeme mi vida, yo siempre voy a quererte Llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu padre es mujer, y tu sabes que yo no voy a amarte Want you to know, a darle you more than the most expensive timing Darte el respeto que te mereces, porque eres mi amiga, mi reina, mi futuro es cosa Pero hoy quiero decirte lo que siento, ya Cristo viví y ya no vivo yo, y ahora tengo un nuevo corazón Pero hoy quiero decirte lo que siento, ya Cristo viví y ya no vivo yo, y esperaré porque te quiero Llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu vales mujer, hoy quiero tratarte como dice el padre Llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu vales mujer, eres importante y debo honrarte Llevarte al altar, darte tu lugar, porque tu vales mujer, eres importante y debo honrarte Gracias por ver el video.